Ahora noticias. Si te afecta, nos importa. Claro, porque si vas a rendir la prueba de selección universitaria, la PSU, y no has decidido qué estudiar este año, atención con lo siguiente. Hicimos una radiografía con las carreras que están pagando los mejores sueldos y tienen más posibilidades también de conseguir trabajo. Vea lo que le preparó Nilsa Silva. La PSU está a la vuelta de la esquina y Juan Ignacio no quiere cometer errores. Por eso, donde sea, resuelve cada detalle, cada una de sus dudas. El mayor temor, ¿cuál es? El hecho de entrar a una carrera y después que no te guste, ese es como mi máximo miedo. Su objetivo es estudiar bioquímica, una carrera de especialidad que no solo lo convence por vocación. El sueldo mensual a cinco años es de un millón seis mil pesos. Y las oportunidades de trabajo a un año del egreso llegan al 75,8%. Es importante ahí acercarse a la industria y poder consultar cómo se ve el sector. Las cifras de empleabilidad y los ingresos futuros hoy toman protagonismo en un contexto laboral y económico muy cambiante. Porque a veces son siglos, a veces tiene más que ver con que este es un mal momento, pero en un par de años más, quizá cuando ellos salgan van a estar en un buen momento. Las carreras tradicionales, todos los años, pideran las matrículas. En el caso del área de la salud, enfermería sigue sumando interesados. Una tendencia asociada a los nuevos roles que el mercado asigna a estos profesionales. Se dice que enfermería ya está llegando como a un nivel de saturación. Y por eso las universidades, especialmente la universidad que yo represento, tiene que hacer la diferencia. El ingreso a cinco años en la enfermería es de 1.319.000 pesos, mientras que las opciones de encontrar trabajo llegan casi al 100%. Eso sí, los enfermeros no están en la lista de los que más ganan. Ingeniería civil en minas y geología lideran con ingresos sobre los 3 millones de pesos al cuarto año de egresar. Ingeniería ambiental. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial tiene un sueldo a cinco años de 1.700.000 pesos, mientras que ambiental llega casi al 1.600.000. Todos buscamos seguridad, cierta certeza, pero al mismo tiempo queremos innovar, queremos proyectos que sean cercanos a lo que son nuestros intereses. Las nuevas generaciones de estudiantes vienen con una forma de ver el desarrollo profesional de ellos mucho más relacionada con la vinculación con la naturaleza, mucho más relacionada con el respeto por la diversidad. En ese sentido, algunas universidades han sumado nuevas carreras, como Ingeniería en Ecoturismo y Sustentabilidad Ambiental, ambas con proyección económica. Es muy auspicioso lo que ocurrió con el turismo en general. La industria, incluso las crisis económicas no la han afectado. La PSU es este lunes y las postulaciones en un mes, tiempo que servirá para evaluar la decisión y asegurarse que sea la correcta. Y el Instituto de Salud Pública de Chile fiscalizó en terreno farmacias de las más importantes...